un saludo a todos como están como se encuentran el nuevo canal el nuevo vídeo de workwood catar 2022 en esta colección catar nft un fondo de inversiones árabe ok que ha sacado unos proyectos un proyecto nft que está bastante bueno que realmente me encanta en lo personal ok y estaba esperando un proyecto así ok bueno primero que todo te regala 10 dólares completamente gratis ok ya me pasaron lo va a verificar aquí el código que me viene y todo lo demás para que quede todo plasmado tienen estos inversores están súper bueno pero ustedes le dan aquí el clic y lo manda para la página ok le dan clic en el siguiente y los manda para la página que es esta que está por aquí bueno no cargado aquí está ok le dan clic en el otro y nos manda también para acá y le damos clic en el otro y nos manda para acá y le damos que el otro ok y nos manda para texto puntocom excelentes patrocinadores que tiene el proyecto también nos dice que obtenemos un nft totalmente gratis beneficio del 0,5 bus de beneficio que 24 horas la página en inglés ok sólo la puse en español para el vídeo pero traten de hacer todo en inglés porque después le da algún error o alguna cosa nos dice así que era nuestro instagram siguen en nuestro grupo de tele era para el beneficio gratuito hago una publicación en tu muro de instagram con la siguiente imagen envío una captura de pantalla de soporte con nuestro telegram y obtendrá un código para desbloquear bien tenemos mira de 20 de 40 de 60 de 80 de 100 de 150 de 300 de 500 de 1000 y de 5000 dólares y prácticamente mira diariamente vamos a estar ganando un dólar está fantástico ok entonces está bastante bastante bueno de verdad que sí con el de 20 dólares y dice 20 nft con la compra de una nfc obtendrá una ganancia del diario el 5% del valor de dicho nfc obtener un bueno del 25% del valor de nfc y equipo gana la copa mundial de fútbol está súper bueno puede participar en los sorteos de grandes premios dice tenemos el brasil en 5 mil dólares el de ver que mil el de argentina en 500 está una ganga en la argentina el de francia está súper grande también el 300 dólares en inglaterra en 150 el de españa en 100 el de portugal en 80 y el de alemania en 60 tenemos a méxico en 40 y eeuu en 20 dice esto es un sorteo de nfc dice cuando se complete la barra el sistema elegirá aleatoriamente y automáticamente un ganador el ganador tendrá un nfc y los beneficios que trae actualmente están de francia cuando se llene la barra que porcentaje de beneficio diario el 5% el precio del nfc 300 bus y el tiquete vale 5 dólares que también voy a comprar un tiquete cito eso el road map ok en inglés sale todo así vamos a ponerlo en inglés para que ustedes vean porque como es que sale dice el roma dice ft staking nfc staking dice fútbol gorkud es el que va a empezar ahorita nfc staking under fútbol gorkud murky place podemos tener un interno y vender nuestro nfc luego dice nfc staking de copa mundial de las mujeres y olimpíada parís 2024 el equipo de oxiado por acá dicen david colmin asesor y full and web 3 antonio ser setia y son marketing en estrategia verlan escutar un efecto experto en trading avizor y avizor y el bc yo estuve investigando un poco y van a hacer eso van a traer el dinero también y tienen demasiado dinero el patrocinante entonces está súper bueno le damos clic aquí le damos clic clic y vemos que en telegram por ejemplo tenerán tienen yo estoy entera y tienen 15 mil usuarios inscritos porque marketing de lo que es latinoamérica o américa no han empezado así que podemos ver este proyecto prácticamente en pañales y obtener grandes beneficios acá lo tenemos como pueden ver tienen 15 mil miembros ok para que vean acá está súper bueno vamos a ver y vamos a ver lista este es el tele grande en 15 mil 82 está bastante bien y por aquí también tenemos lo que es el instagram de ellos mira esto fue lo que me llamó mucho la atención que tienen bueno acá están en sus publicaciones de los nft tienen bastante me gustan las fotos y tienen dubai sean mira acá tienen los los historias son de los patrocinantes y tienen etiquetados a los patrocinantes oficiales entonces eso mira da mucha credibilidad obviamente y mucha seguridad a la hora que vamos a invertir en el proyecto ok porque yo voy a comprar varios en efecto voy a aprovechar esto porque esto va a ser para mí va a ser un boom este proyecto y quiero aprovecharlo desde cero para aprovechar todo esto dice en este colección fifa stake intento está bueno entonces va a estar bastante bastante bueno seguir yo ya lo sigo no lo sigo bien entonces ellos te dicen ok que para que te den el nft gratuito no comprar primero el fte gratuito hay que hacer estos pasos yo ya los hice ok le escribí al de soportes de soportes lo tengo por aquí que tengo el chat de soporte este número primero que le escribí y le dije hola papá para reclamar el nft gratis ok y le mandé el cárter y todo y después y la guardé con la que merece me iguales principal ok lo bueno es que un contrato no es malicioso no te dice que te va a sacar el dinero nada por el estilo entonces está bastante bueno lo hice conmigo el principal por eso y me dice que tengo que compartirlo en mi historia y pimearlo en mi historia en mi historia no en mi post de instagram ok por 30 días que tiene un equipo dedicado a lo que es el análisis de todas las cuentas porque hay que tenerlo en nuestro instagram publicado ok entonces para obtener el fte gratuito que le dije ok luego lo hice le mandé el link para que vieran la publicación directamente vieron que lo publiqué en el muro de mi instagram le mandé el agua y toda la cosa y me mandó este me mandó el código este código lo voy a meter en donde en el como a copiar texto seleccionado y lo voy a apoyar aquí ok enter code bien voy a meterlo acá le doy un club ok no sale un cartelito de cargando lo ad in bien una vez puesto el código ok ya lo puse vale sólo que me está más de verdad no entiendo cuando grabo de la computadora me la guía a morir entonces metemos el código papá y nos sale nuestro nfc colección aquí en mi colección acá lo tengo bien ok lo acaba poner 24 24 horas y obviamente voy a mandarle acá al capture para darle la gracia de soporte vale porque no lo había hecho ok no lo había hecho hasta quería hacerlo con ustedes pues y le mandamos en inglés recomiendo que le estudian en inglés para que le responda más rápido porque porque si no tendrían que traducir y la cosa con solista si está yo ok y ya tengo mi nfc completamente gratis ahora voy a proceder a comprar lo que es esto es ok voy a comprar el de argentina el de francia son 5678 9 10 como 1000 mil dólares así el de portugal y el de alemania creo que allí va a estar el campeón del mundial para mí ok para mí para mí lo personal entonces voy a comprar estos cinco para ver cómo funciona y listo y también va a comprar un tiquetito de esas para aprovechar vale acá me escribió que dijo muchas gracias está tratado que perfecto bien entonces compré el de argentina compré el de francia compré el de españa el de portugal el de alemania porque creo que ahí va a estar el ganador ok entonces sacó mi cuenta que son mil 40 dólares por los que acaba de comprar que compré el de 500 dólares que para mí el de argentina está súper bien el de francia está súper mejor más españa 100 más 80 dólares del portugal más 60 dólares porque que si lo gana ronaldo no me molesto por el 5% ok eso me da que voy a generar 52 dólares totalmente gratis ok mi colección mi colección acá está ok mi nfc el gratuito y los que acabo de comprar argentina francia españa y portugal son mi nfc que acabo de comprar ok y que voy a tener beneficio cada 24 horas así que esto está recién si tienen un fondo de inversión es súper grande bueno por aquí lo pasé y también lo paso por el grupo ok fino por acá están ya activo ya la gente ya activando si comprando este nfc y que de verdad que me sorprende los patrocinadores aquí los tienen dos y etiquetados este por acá bueno podemos verlo en el feté el de catar y la rifa agua a comprar la rifa va a comprar la rifa cierto voy a comprar la rifa rápidamente voy a comprar un tiquecito porque aprovechar porque el marketing están haciendo todavía no ha llegado a latinoamérica y las personas que hay no hay muchos actualmente ok hoy fue que empezaron las ventas y hay que aprovechar porque como no hay tantos se están agregando 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 comprando comprando entonces quiero aprovechar porque hay que llegar a cierto monto aquí y quiero aprovechar para si me ganó el ticket recuerde que el pasado del drone mono ganó uno del grupo me alegro bastante ahora que si vamos a ver a comprar un tiquecito de estos bien una vez comprado el tiquecito bueno te sale el cartelito de que estás participando en la rifa ok solo que no entiendo porque en la computadora se me pega bueno cuando graba el celular va a estar todo más clarito igualito estoy participando ya la rifa de este nfc de francia por cinco dólares compré un tiquecito aprovechar ok entonces realmente bueno aquí tengo mi nfc ya contento aquí ok mi nfc y el gratuito para aprovechar esta plataforma no olvides suscribirse y dejar un buen like está muy muy bueno así que esto que apenas está saliendo y tienen un road map bien especificado y un fondo como les dije árabe que bueno tienen su equipo de oxido aquí y tienen sus patrocinadores que están brutales ok y en el instagram pues acá está todo clarito entonces me gustó el proyecto me encantó por eso acaba invertir mil 40 dólares que funcione y también porque nos dan un nfc gratuito así que todos podemos participar pero si le queremos sacar provecho a estas plataformas de entrada hay que meterlo ok éste así que hasta luego cuídense feliz día se les quiere y cualquier duda cualquiera que tú escriben ahí en el telena que se lo va a estar respondiendo vale azul con este proyecto yo